Haber comenzado esa obra para recibiremos insultos de todo, pero ahí está, sirviendo a mi pueblo. Pero entonces, hacíamos el TGV, que yo visitaba cada dos noches, con un terecho, y preguntaba a los ingenieros, ¿por qué no han soldado esas tijas? Me decían, porque los soldadores se han ido. ¿A dónde se han ido? A los nuevos hospitales del Niño, que se está construyendo a un kilómetro de distancia. Iba al hospital del Niño. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen ustedes buenos carpinteros que estén terminando el hospital? Me decían, porque se los ha llevado el Teatro Nacional, o se los ha llevado el empresa Cati Montero, que está construyendo 107 edificios. Cuando usted multiplica la inversión, obliga al capitalista, y al propio Estado, han mejorado los sueldos desde el trabajo. La velocidad del crecimiento es lo que mejora los sueldos de manera sostenida. Los sueldos no se mejoran por decreto, porque entonces, el industriado o el empresario, a veces el más pequeño, lo que hace es pedir a sus trabajadores. O trabajar en medio, como se dice, en la informalidad, y no les paga los derechos, o no les paga los salarios mismos que usted ponga. Hay que multiplicar la velocidad productiva del Perú, por Dios. Y no les paga los derechos, o no les paga los derechos, o no les paga los derechos.